En un punto en el desarrollo de la agenda, queremos como municipalidad compartirles cuáles han sido las acciones que nosotros hemos estado tomando como municipalidad. En la realidad, sabemos que hay problemas serios en cuanto al tema de alcoholismo, drogadicción y el incremento de los antisociales que también escuchamos a nivel de nuestro municipio. Entonces, quisiéramos como autoridad municipal venir y con las acciones que se han implementado, si hubiéramos deseado que la situación pudiera ir cambiando de alguna manera. Pero desafortunadamente, desafortunadamente a nivel de población, yo lo dije desde los primeros meses, las primeras semanas que estuvimos acá, acá a nivel de población, cada quien quiere hacer lo que le plazca en el mundo. Aquí ya no hay aquel respeto, ya no hay aquel orden jerárquico de poder hacer las cosas, sino a alguien se le ocurrió o a alguien le conviene o a alguien quiere hacer lo hace, lo hace sin ningún problema. Tristemente, nosotros muchas veces que venimos y apoyamos este tipo de situaciones, aquí tenemos el punto de acta que nosotros acordamos con el Consejo para poder iniciar lo que hoy está dentro del ambiente y se los quiero compartir, dice este punto de acta. El infrascrito secretario municipal del municipio de Paxun, el departamento de Chihuahua, certifica tener a la vista el libro de actas ordinarias del Consejo Municipal que se lleva en esta municipalidad en el cual se encuentra el acta número 10-2016, de fecha 1 de febrero del año 2016. se encuentra en el punto décimo, el que copiado literalmente dice, décimo, el Consejo Municipal, considerando que la vida y la salud son derechos inherentes y fundamentales al ser humano, considerando que todos los habitantes de la República tienen derecho a la prevención, promoción, recuperación y rehabilitación de su salud sin discriminación, sin discriminación alguna, considerando que la familia es la base de la sociedad y que es importante el correcto desarrollo de la formación humana de los niños en el núcleo familiar, considerando que es importante el orden público y la práctica de buenas costumbres. por lo tanto, al resolver un acuerdo, uno, la prohibición de apertura de cantinas, acuerdo que es emitido, apegado a lo que preceptúa la Constitución Política de la República de Guatemala, el Código Municipal, decreto 12-2002, y Código de Salud, decreto 90-97. Este es uno de los acuerdos que nosotros realmente planteamos el año pasado para tratar de evitar que se sigan realmente aperturando este tipo de negocios. Pero como ya es amigo de la mayoría de ustedes, muchas personas vienen y manifiestan de querer aperturar algún negocio, pero lamentablemente este tipo de negocios se han convertido en distribuidores de licor y otros productos que de alguna manera han estado dañando tanto a nivel de nuestra sociedad, a nivel de nuestro pueblo. Después de tener este acuerdo, también la Comisión de Seguridad, en coordinación con la Policía Nacional Civil, aquí nos acompaña el Oficial Mazadiegos, no ha habido tiempo o que hayamos dejado meses sin que se tomen acciones para tratar de prevenir, para tratar de controlar todo lo que ha sido el problema de las cantinas, especialmente también la distribución de drogas y el consumo de drogas. Se ha tratado de trabajar, se ha trabajado, por lo que tendremos la información, la conocimiento de todos, de cada uno de ustedes, qué es lo que se ha hecho, lo que menos quisiéramos es que quedara en el ambiente como que la municipalidad ha sido realmente ajeno a lo que ha estado sucediendo. Hemos estado, vuelvo a decir, a diario, semanal, viendo esta situación, pero que hasta el día de hoy, a través de conciencia, a través de como que decir no lo hagan o no lo hagamos, no ha sido suficiente, por lo que vemos necesariamente tener que tomar algunas otras acciones que nos ayuden a tratar de ir controlando ese tipo de situaciones. Lo último que estuvimos también compartiendo, hubo una reunión hace aproximadamente un mes, porque si tuvimos un problema serio, ustedes enteraron, la mayoría pusieron aparentemente una venta de ceviches, frente al colegio de San Bernardino, vino la directora en el mes de mayo a decirnos, señores, qué es lo que ustedes van a hacer. La ley es clara, no puede haber una venta de licor a una distancia que no sea menos de 100 metros de algún centro educativo. Se le notificó, se le indicó, siguió, yo sé que a través del apoyo de la PNC también se llegó a verificar, se le hizo ver y la realidad es que es imposible. Vuelve a venir la directora y me dice, miren, tuvimos que expulsar a cinco estudiantes por haber ido a resumir, y por, en esa venta que está enfrente, y nos volvimos a reunir, donde invitamos al Centro de Salud, buscamos a las instituciones que tenemos la responsabilidad. Se invitó a los señores del Centro de Salud, a la Policía Nacional Civil, a la Comisión de Seguridad, se invitó también acá al representante del Procurador, porque desafortunadamente cualquier acción que hoy se haga, casi siempre se protege más al quien está fuera de la razón, y no a los que en algún momento queremos corregir algunas situaciones. Se planificó, nos reunimos, se planificó para tratar de llegar específicamente y actuar, para poder clausurar o cerrar, pero según conocimiento que tenemos, afortunadamente no tuvimos que proceder, hemos entendido que finalmente se retiró después de la presión que de alguna manera se estaba haciendo, ojalá que así sea, pero en sí hemos estado de alguna manera nosotros trabajando fuertemente en este tema. Queremos también compartir, pues la semana pasada, pues las autoridades del Cantón Sur se acercaron acá a la Municipalidad, donde vinieron a hacer una propuesta de un reglamento que ellos plantean específicamente para el Cantón Sur. Pero nosotros consideramos, y de esa iniciativa, de ese deseo, y también no deseo, sino de esa preocupación que ellos han visto a nivel del Cantón, pues nosotros quisiéramos la mañana de hoy que sacar elementos que pudieran ustedes compartir para luego hacer un planteamiento, no solo del Cantón Sur, sino tendría que ser de toda la población. Yo les decía a las autoridades del Cantón, si prohibimos el Sur del Cantón Sur, pues aquí hay problemas, pues vayámonos al Cantón, pero miente que ahí no hay ningún problema. Bueno, y lo compartí a ese día como la manera de anécdotas que nos han pasado. El año pasado la comisión fue más drástica en cuanto al control, principalmente a los fines de semana. ¿Qué es lo que decían los muchachos? Entonces, aquí andan fregando, vámonos a Chimaterrango, allá tenemos libertad de hacer. Yo les decía, si es, en un solo cantón, pues lógicamente nosotros quedarían siempre expuestos a esta situación. Por lo que espero que la mañana de hoy logremos sacar un muy buen producto que nos permita poder sacar una sola propuesta para lo que es la población, que va incluido tanto en el tema del alcoholismo, el tema de drogadicción, lo que corresponde al medio ambiente también que ellos lo plantean. Y en cuanto al ordenamiento vehicular, pues de igual forma, ustedes saben que no hemos descansado hasta el día de hoy. Lo tendríamos que lograr a través de lo que es la PMT, que igual hemos estado trabajando, no es fácil. Se requiere de una serie de requisitos para poder lograrlo, pero vamos realmente bastante avanzado, esperando que se logre finalmente tener y poder nosotros aplicar la norma para que haya el orden necesario para protección de los vecinos de nuestro municipio. Por lo que procedo a dejar el espacio a uno de los miembros de la Comisión, que tendrá bien compartir con ustedes, así muy rápidamente, que es lo que se ha trabajado hasta el día de hoy, las diferentes acciones que se han tomado para conocimiento, básicamente para conocimiento de lo que corresponde específicamente al tema que hoy nos tiene también acá reunidos. Así que le dejo a uno de los integrantes de la Comisión para que comparta con ustedes las acciones, las actividades y algunos...